Me imagino que éramos un milagro, varados en un barco apátrida. Para encontrar un principio nos llamaríamos Teocayo Mipira, ¿de acuerdo? Me imagino que repartiríamos todos nuestros bienes y hablaríamos las lenguas de los ángeles y de los hombres. Y tendríamos el don de profecia. Y en vez de maletas, poseíamos todos los misterios y con ellos todos los conocimientos, como para mover montañas. ¿Quién nos acocaría así? ¿Quién nos llevaría a la lifeline de la orilla? ¿Quién nos recibiría con open arms? ¿No es el día de la edad del virus? La era de acuario nos arroja durante la tempestad unas cuerdas de orientación. Hasta tanto no haya puerta a la vista, donde podamos echar nuestras anclas, donde finalmente haya una orilla al alcance, donde amarrar lo que trajo la huida. Recién entonces habremos sobrevivido el diluvio y arrojaremos nuestros cabos al parnazo, como arrojaremos las piedras, nuestro viejo lastre tras de nosotros. Y de estas piedras renacerán nuevos seres humanos, seres pacientes y serviciales, que no saben nada de envidias, de presunciones ni de orgullos, que no son groseros, egoístas, que no se irritan, que no se alegran con la injusticia, sino con la verdad. Me imagino que estos nuevos seres humanos perdonarán sin límites, creerán sin límites, tolerarán sin límites. Por favor.